No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindar tu felicidad No me queda más que tu regreso y sería una imposibilidad Y eso que no era amor, lo que oñecas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el punto de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y un cual daba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y es que me dije enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque soy simple, amor por mi parte Lo más lindo, el más grande amor Que si es de los retos dulces para mí Pero nunca se me dio Yo tenía una esperanza en el punto de mi alma Si un día te quedaras tú conmigo Y un cual daba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque me dije enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque soy simple, amor por mi parte Lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renudo un pie es para mí Lo más grande amor Qu inclusive ¡Gracias!